La misión Robinson, es la misión madre, es la misión primigenia. En este día histórico, Venezuela, zona libre de analfabetismo. Cumplimos 18 años de haber sido declarada por la UNESCO Venezuela Territorio Libre de Analfabetismo. Logro extraordinario, hecho en unión cívico-militar, un logro de nuestro pueblo, un logro del Comandante Supremo. A los patriotas alfabetizados, un reconocimiento especial por su voluntad, por su coraje, por su espíritu de sacrificio, por el esfuerzo desplegado y demostrado. Era la primera vez que se aplicaba de manera masiva en un país este programa de alfabetización Yo Si Puedo, usando las teleclases en el mundo. El aula en la casa, en el barrio, la educación popular, una verdadera tarea liberadora. Aprendí a leer y escribir este año, gracias a mis maestros y gracias a la institución donde estoy, Misión Robinson. Me siento como un hombre nuevo y me siento bien. Bueno, aquí está. Hemos logrado el milagro, pues. Hemos logrado el milagro. El esfuerzo fue generando aportes al método Yo Si Puedo por parte de los venezolanos. Traducir el método en lenguas de nuestras comunidades indígenas, de manera que nuestras comunidades indígenas fueran alfabetizadas en su idioma autóctono. El otro aporte que se hizo fue la adecuación en braille para que los patriotas con discapacidad visual aprendieran a leer y escribir en este método tan importante como es el Yo Si Puedo. Oh, mi maestro. Oh, mi Robinson. Usted formó mi corazón para lo grande, para la libertad, para la gloria, para lo hermoso. Yo no he hecho sino seguir el sendero que usted me señaló. Me siento orgullosa al poder dar mis conocimientos a personas mayores. Cuando ya ellos han aprendido a leer, ellos se sienten agradecidos, quieren estar. Profesora, mire esto. Profesora, hice esto. Si podemos construir un mundo mejor para todos. La misión Robinson llega a donde tenga que llegar. Si queremos salir adelante, tenemos que prepararnos. Y esa preparación es estudio, es trabajo. Seguimos siendo una patria libre de analfabetismo. Seguiremos siendo una patria libre de analfabetismo. Yo si puedo y ustedes también pueden. Yo si puedo. Los felicito con mi corazón en este día de júbilo para la historia nacional. Yo si puedo. Yo si puedo. Yo si puedo. Yo si puedo.